Música Tras la cancelación del desfile del 15 de septiembre en Ciudad Neyli, muchas personas se preguntan sobre la actividad en Pérez Celedón. SN Sur Noticias buscó a la coordinadora de la Comisión Cívica y ratificó que todas las actividades patrias están en firme hasta el momento. Sí, claro, iniciamos el lunes con las actividades culturales, que fueron en la Feria de la Agricultura, el lunes y martes. Hoy las tenemos en el Colegio del Valle y mañana las tenemos en el Colegio de la Asunción. Y todo sigue, el recorrido de la antorcha está previsto, la diana, el desfile del 15 de septiembre, bueno, todo está listo. Fonseca, quien además es la directora de la Escuela Pedro Pérez, comentó que ellos montaron un plan B para participar y hasta buscaron colaboración de docentes jubilados para reforzar. Bueno, yo pienso que cada institución tiene un plan B, ¿verdad? Yo tengo muchos, la mayoría de funcionarios administrativos y tengo muchos docentes, entonces ellos son los que me van a apoyar. Y alguna gente, digamos, por ejemplo, para el desfile buscamos personas pensionadas, entonces ahí nos van a ayudar, ya tenemos el equipo, ¿verdad? Para los mariscales, nos han respondido muy bien, o sea, todo está listo para iniciar el acto cívico aquí el 15, a las 7 y media, aquí en la Pedro Pérez, y después el desfile a las 8 y media. Es por eso que todo está hasta este miércoles en cuanto a la llegada de la antorcha y el desfile del sábado 15 está en pie, aunque no se descartaría que alguna institución pueda desistir de participar en último momento. Todo, todo normal. Y ellos, ahorita los chicos, están ensayando, ¿verdad? Bueno, toda la comisión está trabajando, ninguno se ha quitado. La sorpresa podía llevarse que alguna delegación no haya. Si hemos estado confirmando y hasta la fecha, todas las instituciones han confirmado que sí van. Todo lo de seguridad se encuentra coordinado para viernes y sábado. Sí, ya habíamos hecho la reunión y todo, contamos con el tránsito y la fuerza pública, Cruz Roja, todo eso está listo y la MUNI también. En medio de la huelga que se vive, por lo menos en San Isidro del General, las actividades siguen firmes. ¡Gracias!